Volví Seré el netar de tus labios Que me embrujan al besar Seré el brillo de tus ojos Que me hechizan al mirar Esas sonrisas hermosas, labios rojos Que invitan al placer Tu piel de ángel me hizo mi cry Y ya no puedo escapar ¿Qué me hiciste? ¿Qué me diste? ¿Qué veneno tan mortal? Es el de tus labios como droga Que no puedo escapar Cuando me besas me siento que voy a estallar De pura felicidad Pero cuando no estás aquí a mi lado Me siento la mitad de la nada Ajustado compay Eres como un enigma Que no logro entender Por más que trato y trato No te puedo descifrar Eres ese loco amor que me haces ir En contra de mi moral Aquella fuerza humana extraña Con la que no puedo luchar Con la que no puedo luchar ¿Qué me hiciste? ¿Qué me diste? De pura felicidad Pero cuando no estás aquí a mi lado Me siento la mitad de la nada Mercedes Tu hijo Bordier Henry ¿Qué me hiciste? ¿Qué me diste? ¿Qué veneno tan mortal? Es el de tus labios como droga Que no puedo escapar Cuando me besas me siento que voy a estallar De pura felicidad Pero cuando no estás aquí a mi lado Me siento la mitad de la nada Que no Bloco Yo Que no Loco Ya Loco Ya Loco Loco Oco Loco